Voy a negar la evidencia delante de mí Si no puede ser, no lo quiero ver ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? Voy a probar, a esperar lo imposible de ti Si no me lo das, por favor, te vas ¿Para qué escuchar lo que me vas a contar? El amor es una construcción burguesa Una invención medieval Un cuento de alas de especial Nunca más, nunca más, nunca más Volver a crear esta cuanta y esta genial Constitución te odio Constitución te odio Hoy quiero borrar el error que supuso admitir La debilidad, la necesidad No aprender a estar con mi soledad Hoy no quiero jugar a esconderme en un mundo ideal Que se acabará, se derrumbará Y me arrastrará hacia lo que no es real Constitución te odio Constitución te odio Constitución te odio Conoberto unünd願azo Constitución te odio Voy de nuevo a negar la evidencia delante de mí Si no puede ser, no lo quiero ver ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? El amor es una construcción burguesa Una invención medieval Un cuento de alas desquiciado Nunca más, nunca más, nunca más Voy de nuevo a negar la evidencia delante de mí Convirtiéndote ocio Un cuento de alas desquiciado Un cuento de alas desquiciado